hola y bienvenido a mi canal mi nombre es victoria en este vídeo les voy a enseñar mi rutina de pelo rizado una cosa es que mi último vídeo en español fue un año atrás y el español es mi segundo lenguaje mi familia es de venezuela y cuba entonces sé cómo hablar en español pero unas veces en miami hablamos el spanglish se me olvidan unas palabras le voy a enseñar mi rutina de pelo rizado porque tengo muchos comentarios que me están preguntando en un vídeo en español y aquí está y es muy sencillo y muy rápido espero que les guste en este vídeo no se olviden a subscribe a mi canal pueden seguir en mis redes sociales si quieren ver más contenido de mí aquí en la pantalla entonces vamos a empezar con el vídeo ya me lavé el pelo con el shampoo y acondicionador y le voy a demostrar cuál producto usé voy al link todos los productos en la descripción para que lo vean más tarde entonces voy a tener mi botella aquí con agua y le voy a poner un poco más de agua porque ya me hice el maquillaje y mi pelo se secó un poco y ya cuando me estoy arreglando me gusta cuando mi pelo está muy mojado cuando estoy usando mis productos porque me ayuda con el frizz del pelo le voy a enseñar definición de los rizos entonces voy a agarrar mi cepillo y me voy a cepillar el pelo para que me quite los nudos que tengo en el pelo o algo así me voy a cepillar todo la crema que voy a usar es de brioche o es el curl charisma voy a agarrar un poco de crema empezar a hacer así y ponérmelo todo todo en el pelo igual voy a empezar a agarrar el pelo y hacer un scrunch voy a hacer esto en todo el pelo cuando tú agarras un poquito de pelo y le empiezas a scrunch eso va a ayudar a formar el rizo que tienes si tienes un leg wave o un curl vamos a empezar con la técnica de definición para los rizos que me encanta y siempre estoy haciendo esto entonces vamos a empezar con el cepillo y voy a agarrar un poco de pelo acá y voy a cepillar así pero lo que voy a hacer es que tengo un poco de pelo acá voy a voltear el cepillo voy a empezar a voltearlo como en círculos y si ves voy a agarrar ese pedacito y lo voy a enrollar vamos a hacerlo otra vez voy a agarrar el cepillo ponerlo detrás del pelo voy a voltear el cepillo empezar a enrollar y lo voy a empujar un poco y esto no duele esto es muy suave entonces lo voy a agarrar con mi dedo y le voy a dar una vuelta así y lo voy a scrunch lo que puedes hacer es que lo puedes hacer en unas partes en pelo o lo puedes hacer en todo el pelo lo que te gusta a ti más me encanta hacer esta técnica porque te da una definición de los rizos que es muy bonito ya que terminé con eso voy a agarrar una franela y voy a empezar a agarrar el pelo y hacer un poco de scrunch solamente un poquito porque vamos a poner el gel ahora entonces ahora voy a echar un poco de gel lo que voy a hacer es scrunch en todo el pelo y esta forma me encanta esto es lo que sirve para mi pelo entonces para el todo el mundo puede ser que es un poco distinto pero para mí esto es lo máximo entonces voy a scrunch en todo el pelo voy a agarrar la franela otra vez y voy a empezar a hacer lo mismo que hice antes esto va a ayudar un poco a secar el pelo porque después vamos a ir con el secador del diffuser attachment y mira mi camisa está super mojada pero está bien porque eso se seca ahora es tiempo de secar nuestro pelo entonces estoy usando el AVA NYC secador voy a empezar con el aire que es un poco frío en el low setting porque el sering que es muy caliente te va a causar frizz y no queremos eso voy a empezar a secando las raíces del pelo porque esto es lo que dura más cuando secando el pelo entonces voy a hacer así y secar las raíces primero ok ahora voy a empezar a agarrar el pelo y voy a empezar a poner el pelo en el diffuser y todavía voy a darle un scrunch voy a voltear mi pelo y voy a agarrar el diffuser y como hacer así y agarrar todo el pelo lo que voy a hacer ahora es agarrar mi pick este cepillito acá y voy a ir a las raíces y darle un poco de volumen me encanta hacer esto voy a ir otra vez con el diffuser y lo que estoy haciendo es agarrando el pelo y poniéndolo así agarrándolo desde abajo así acuérdense de atrás del pelo acá donde está el cuello y hago así les voy a demostrar como mi pelo se ve tengo un poco de frizz en las raíces en realidad mi pelo siempre está frizzy no importa pero lo que vamos a hacer ahora es que necesito un poco de volumen en mi pelo y todavía no he terminado porque está un poco mojado pero le voy a quitar esto y voy a recoger el pelo y le voy a poner un poco de aire aquí voy a hacer eso en toda mi cabeza para que tenga más volumen el cabello ok ahora mi pelo está seco entonces vamos a terminar con el olaplex bonding oil y solamente voy voy a echar un poco de aceite y voy a hacer así esto va a ayudar al frizz del pelo me voy a acercar para que ustedes puedan ver eso es todo de mi rutina espero que les gustaron si quieren más vídeos en español me pueden decir en los comentarios pero espero que se cuiden mucho y nos vemos muy pronto y y y y